¡Gracias! 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 Acabamos de llegar ayer en la ciudad de Ipiales, Nariño. Este caballero montó el camión. ¡Venga, Paraguá! ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¿Cómo fue su primer vuelo en avión? ¡Gracias! Me encantó encontrar el avión. Me gustó conocer la ciudad de Ipiales, incluido Ecuador. También estuvimos en Ecuador. Conocimos Ecuador, otras culturas, por allá en el país vecino. Visitamos el Sartorio desde las Lajas, que son para los turistas. Y... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.